Esta situación legal de la primera dama está con nosotros la ex procuradora Delia Muñoz. Muy buenos días, gracias por venir a nuestros estudios. Básicamente son dos denuncias, una que son dos investigaciones o dos denuncias de parte de la Fiscalía, ¿verdad? Una que ya venía de tiempo por lavado de activos y la otra es por fraude procesal, que es la nueva, digamos. Así es. Pero vayamos a la primera, porque en el primer caso ya hay una investigación preparatoria. ¿Qué significa eso? La investigación preparatoria la lleva a cabo el fiscal. Es donde va recopilando las pruebas con las cuales va a demostrar la comisión fehaciente de actos que son considerados delitos. Recuerden que no basta la afirmación para que una persona sea declarada culpable. Que es el fiscal el que tiene el rol protagónico en el proceso de demostrar que cada delito, cada hecho que se imputa a una persona o a varias es cierto. Para lo cual él tiene que demostrar las pruebas que sustentan los pedidos de acusación que formula. Entonces esa es la investigación preparatoria que ha llevado a cabo el Ministerio Público. ¿En esta investigación preparatoria ya hay participación de un juez? No, en ese momento el Ministerio Público presenta el documento al juez y este va a profundizar la investigación. Es un cambio de nombre que ahora se llama investigación preparatoria con las nuevas normas que están regulando la investigación. Básicamente es una suerte de denuncia entonces ante el Poder Judicial. Pero antes se llamaba la presentación de la denuncia. Entonces podríamos decir que formalmente la primera dama ya tiene una denuncia ante el Poder Judicial. Ya sale del ámbito del Ministerio Público y entra directamente ya a ser conducido el proceso por el juez. Entonces estamos en una situación completamente diferente porque la investigación del Ministerio Público podría haber terminado con que no existen razones para presentar algún tipo de pedido especial al juez. Y se archivaba el caso. Y se archivaba, terminaba, lo que fuere, ¿no? Como ocurrió hace tiempo. Y es a raíz de la queja que interponen los procuradores del Estado que el tema se ve en el Tribunal Constitucional, se anula el archivamiento y se dispone que se investigue conforme a los criterios que se establecen en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y esto supone entonces que el juez ha considerado que hay algunas evidencias o indicios razonables como para continuar el proceso. Claro. El fiscal está considerando que al incorporar los nuevos elementos, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, ahora sí estaríamos en una situación que evidenciaría a la comisión de algún tipo de delito dentro del concepto de lavado de activos. Ahora, en esta nueva etapa, ¿el fiscal puede solicitar algunas medidas restrictivas para alguno de los investigados? Puede. Es usual que cuando formula la solicitud de investigación al juez, le pida o un embargo de bienes o medidas restrictivas en la conducta de las personas involucradas. Y eso responde a la discrecionalidad del juez en función a la gravedad del caso, los antecedentes de las personas. Ahora vamos al lavado de activos. ¿Qué significa? Para que podamos entenderlo. ¿En qué situación está metida la primera dama? En simple. El lavado de activos es un delito porque yo tengo dinero en mis cuentas o mis bienes que proceden de una actividad ilegal. Entonces, yo realizaba comercio ilegal de drogas. Yo realizaba tráfico de oro. Entonces, obtuve unos ingresos y ahora los canalizo a través de una serie de actividades económicas o entre comillas laborales o de otro tipo para que ingresen a mi patrimonio y se consideren dinero legal. Es por eso que también a esta figura se le llama blanqueo de bienes. Ajá. ¿No? Esa es la figura de lavado de activos. Pero siempre el dinero tiene que tener un origen ilícito. ¿Y durante la investigación se tiene que determinar sí o sí cuál es ese origen ilícito antes de hacer una denuncia por lavado de activos o puede ser de manera independiente? Tiene que estar dentro de la investigación la naturaleza ilícita de los bienes y tienen que demostrar, o sea, cuáles son esos caminos ilícitos que se han recorrido. En el caso que nos convoca, la OMP es una de las que promueve esta investigación porque los partidos tienen límites para la financiación de sus actividades. Claro. Recordemos que se descubrieron que habían aportantes fantasmas y que no se sabía de dónde provenía el dinero. Fantasmas o de repente de otro tipo de países. Financiamiento que también está prohibido. Es por eso que se va al tema de la ilicitud de los bienes. Pero recordemos que en el camino también han habido afirmaciones como las del presidente de la República señalando que él era quien manejaba los fondos, que lo que está en las agendas también era su letra, con lo cual la estrategia política es sacar del problema jurídico a la actual presidenta del Partido Nacionalista. Y el presidente no podría ser investigado y denunciado por lo menos en los próximos años. Sí puede ser investigado, pero hay que levantarle el fuero de protección que le reconoce la Constitución por cinco años a partir del momento en el que deje el cargo. Ahora, también la Fiscalía le ha abierto a la primera dama una investigación preliminar por el presunto delito contra la administración de justicia en la modalidad de fraude procesal. ¿Esto qué significa? Es cuando yo realizo actividades que tienen por objeto de que el Ministerio Público o el juez no puedan realizar bien su función y que estén encaminadas a lograr la exculpación de algún tipo de delitos en el cual estoy siendo sometida, por el cual estoy siendo sometida a investigación. En este caso, lo que se considera es que el haber negado que las agendas eran de ella, la señora Andadín, habría incurrido en algún tipo de fraude. Y también cuando concurre al peritaje intentando, se supone, falsear su firma. Allí se tendrá que demostrar cuál es el acto que se está imputando, en qué consiste la falsedad, cuál es realmente la objeción. Hay que recordar que el hecho de que el Ministerio Público dé inicio a una investigación no necesariamente significa que estamos ante un caso punible, ante un caso que es calificado como delito. Nuevamente vuelvo al tema de que es obligatorio probar por parte del Ministerio Público que existió la comisión del delito. En este caso hay que mostrar el ánimo doloso, el ánimo de falsear, el ánimo de vulnerar el proceso. ¿Y es necesario que se haga una investigación independiente? ¿No puede acumularse y considerarse un agravante más bien en el proceso madre, que es el proceso por lavado de activos? El Ministerio Público tendrá que decidir si los acumula o no, pero las naturalezas son completamente distintas en ambos tipos de delitos. Pero nada impide que un proceso pueda ser acumulado. Eso dependerá de las decisiones que se tomen durante el desarrollo de los mismos. Ahora, de boca del mismo presidente, nosotros nos enteramos que la primera dama había viajado a Brasil en su representación y de lo que se hablaba era de la posible comisión de usurpación de funciones. El fiscal de la Nación en un momento habló al respecto y dijo que esto sería una cuestión administrativa y no penal. ¿Usted concuerda? ¿Esto podría ser denunciado? Lo que pasa es que para que lleguemos a una situación como esa habría en primer lugar que acusar al presidente de la República de que él incurrió en algún tipo de falta de carácter constitucional, para que luego podamos arribar a que si la persona excedió o no el mandato que se le dio. Pero ya nos han dicho, asumiendo el riesgo menor, de que fue un desliz verbal del presidente hablar cosas que no sabe y que nos dijo una cosa por otra. Por eso que te digo que aquí en el caso de los señores Humala y en el caso del Partido Nacionalista, si tú analizas la conducta procesal de los señores en los últimos tiempos, vas a apreciar que la estrategia jurídica es la que se quiere soldar o mantener uniforme y para eso se dan giros políticos e incluso se sacrifica lo político a cambio de asegurar la posición jurídica para evitar juzgamientos o denuncias, ya fuera el señor Ollantumala o a la señora Nadine Heredia. Ahora, ironías de la vida, la primera dama Nadine Heredia está involucrada entonces en esta investigación preparatoria por la posible comisión de lavado de activos y el señor Joaquín Ramírez también está investigado por la Fiscalía por lavado de activos, el que ya, bueno, era hasta ayer secretario general del partido de Keiko Fujimori. Pero, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la situación legal? ¿En qué parte del proceso va el señor Joaquín Ramírez? La señora Heredia es la esposa del presidente de la República y no tiene ningún tipo de protección, ni constitucional ni legal. Es una ciudadana común y corriente y ante cualquier denuncia puede ser llevada en forma directa a los tribunales del país. El señor Ramírez es un congresista electo de la República y goza de un fuero de protección constitucional mientras ejerce el cargo. Para que sea llevado a los tribunales, el Congreso tiene que autorizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que le asiste. Es por eso de que no ha podido ser convocado hasta la actualidad al proceso que por delinto de lavado de activos se podría haber iniciado en su contra. Habrá que esperar a que terminen sus funciones para ver cuál es la actuación que va a continuar el Ministerio Público. Pero el proceso continúa, es decir, aunque no se le pueda citar, digamos, o que no se le pueda convocar, no significa que la investigación se paraliza. No, no, la investigación no se paraliza, continúa con las otras personas que estuvieran involucradas y en el momento en el que se levante la inmunidad parlamentaria, se le incluirá en el proceso y se realizarán con él las actividades judiciales que correspondan. Y esta inmunidad parlamentaria es hasta el 28 de julio. Hasta el 28 de julio en que deja de ser congresista en la República. ¿Cuánto tiempo más va a llevar este proceso contra la primera dama? Eso es impredecible, ¿no? Pero a mí me parece que siendo un proceso judicial que involucra a la esposa del mandatario de la República y a la presidenta del partido que en la actualidad conduce el gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían de poner un énfasis en que la investigación sea profunda pero rápida para que de encontrarse un delito se denuncie y de no existir esta situación se deje a salvo las honras de las personas involucradas. Ahora, el hecho de que el 28 de julio acabe el mandato del presidente y la posibilidad de que pueda salir del país, tiene redes familiares y sociales en Francia, por ejemplo, ¿debería eso tomar en cuenta el fiscal para impedir la salida? Si no existe un impedimento dictado por un juez de restricción de movimientos de salida del país, la familia Humala es libre de poderse mover por todo el mundo, ¿no? Pero ahora el fiscal debería tomar en cuenta esa consideración para solicitar. No puede solicitarle al juez que declare algún tipo de medida restrictiva, ¿no? Pero habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas. Claro, lo pregunto porque durante todo el proceso se han presentado diferentes figuras legales e inclusive el hecho de intentar falsificar la firma con el afán de obstruir un poco el proceso podría tomarlo en cuenta el fiscal. Pero ahí la defensa podrá decirle que tú no puedes reconocer algo que no se te ha presentado todavía especialmente para que lo hagas, ¿no? Circulaban en medio fotos, pero yo no sé si son o no necesarias mías, mente mía esas agentes hasta que yo no las vea y las reconozca, ¿no? Entonces en ese interín yo puedo decir cualquier cosa, es lo que puede alegar también la defensa. En segundo lugar, en el tema de las letras, también pueden decirle que uno cambia de letras cada cierto tiempo que ya no escribe este igual, ¿no? Entonces va a haber mucha argumentación para los abogados de la defensa de la señora Heredia y los otros implicados en este caso, ¿no? Y un tema de fondo, recordemos de que hay ya la argumentación de que las agendas no pueden ser utilizadas como prueba porque habrían sido robadas, es decir, oponidas de forma ilícita. Y siguiendo los últimos precedentes, en los casos Fefer y en el caso León, donde se han sacado las pruebas que se habrían obtenido de forma ilícita y por ende no hay sustento para la acusación fiscal, estaríamos acá también en una situación bastante similar a las anteriores, ¿no? Y esto quedaría a consideración del juez. Así es. Pero como te digo, ya existen precedentes de los últimos meses en los cuales el tema de no utilizar la prueba obtenida ilícitamente ha marcado una nueva tendencia. Bien. Muchísimas gracias, doctora. Queda bastante claro y bueno, vamos a simplemente ser testigos de cómo opera la justicia en este caso. Sí, hay que seguir. Son casos emblemáticos y la ventaja de los casos emblemáticos es que como tienen a toda la ciudadanía encima, obligan al Poder Judicial y Ministerio Público a que actúen de una manera muy prolija. Así es. Muchísimas gracias, doctora. A usted, buenos días. 7 de la mañana, 51 de la mañana.